En el marco de las acciones por el Bicentenario de las obras sobre los espacios públicos, más de 60 espacios públicos en la ciudad de Paraná, estamos trabajando en varios frentes, pero puntualmente en la Plaza de Mayo, haciendo todo un saneamiento con respecto a los árboles, a la poda de formación, de limpieza, barrido, bueno, en general haciendo un cambio importante en lo que va a ser la plaza, teniendo en cuenta que es el lugar principal del centro de Paraná. Bueno, incluye, como decía, el tema de poda, el poda de los árboles, limpieza, recuperación de los espacios verdes, se ha incorporado tepe, o sea, césped, limpieza y barrido, el tema de las zonas donde están las piedras, hemos sacado las rejas de las fuentes y también vamos a iniciar algo que ya hemos comunicado en estos días con el proceso y un sistema integral de control de aves que tiene que ver con las palomas y básicamente los morajúes que en estos momentos, en este tiempo anidan en la Plaza de Mayo, generando múltiples inconvenientes para la salud y para la salud también de los árboles en general. Así que en ese sentido estamos interviniendo de forma integral. Este sistema integral prevé hacer un trabajo sistemático y bueno, obviamente las golondrinas han emigrado, así que en este momento no las tenemos, pero el problema de las aves en la Plaza y en otros lugares de la ciudad es un problema concreto, real, donde hay mucho olor y además, como sabemos, la paloma está considerada una plaga urbana y genera muchos problemas de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!